Agustín Lozano felicitó a Ricardo Gareca tras ser nombrado como nuevo entrenador de Chile. Paolo Guerrero también se mudaría al fútbol chileno. ¿Quieres saber a qué equipo? Seguimos a continuación. Así empezamos con una nueva edición del canal. Gol Viral te presenta las mejores novedades del mundo fútbol. Este jueves 25 de enero, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, Agustín Lozano, junto a los capitanes de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, brindaron una conferencia de prensa para anunciar el nuevo nombre que tendrá el Campeonato Nacional, Liga 1 te apuesto. No obstante, tras esta presentación, el directivo del máximo ente del balompié peruano fue consultado por los medios de comunicación sobre diversos temas, como el arribo de Ricardo Gareca a la selección de Chile, rival que se medirá ante la bicolor en la Copa América. Asimismo, aprovechó para brindar detalles de los amistosos del equipo incaico previo a los retos. Nos hemos enterado todos por las noticias. Ricardo es un profesional como todos nosotros. Hay que desearle lo mejor. Indudablemente, cuando juegue contra Perú no podemos desearle lo mismo, pero bien por él y su familia. En el fútbol suceden estas cosas y hoy lo tenemos al frente como un rival, señaló el dirigente a los medios de comunicación. Consultado sobre los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana, Agustín Lozano aseguró dio detalles y confirmó que estos encuentros se disputarán en el Estadio Alejandro Villanueva y Monumental. Tenemos dos amistosos en marzo. Uno se va a jugar en Matute y el otro en el Estadio Monumental. Es una decisión que ha tomado el comando técnico y nosotros como federación estamos para darle las facilidades. Asimismo sostuvo, cuando se eligen a los rivales hay propuestas naturalmente de diferentes empresas. Nosotros respetamos la decisión del comando técnico. Creo que los técnicos tienen sus estrategias antes, durante y después de los partidos. Nosotros como dirigentes estamos para colaborar con ellos. Eso sí, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, confirmó que aún no han elegido a los rivales para la fecha FIFA de junio. Aunque es probable que estos cotejos se disputen en Estados Unidos, para junio aún no se conoce nada de amistosos. Es muy probable que estos partidos se jueguen en Estados Unidos porque estaremos en la Copa América. Sí, ya fue anunciado por la dirección deportiva. Tenemos dos amistosos en marzo, indudablemente que uno de ellos se va a actuar en Marmacute, el otro se va a actuar en el Estadio Monumental. Es una decisión que ha tomado el comando técnico y nosotros como federación estamos para darle todas las facilidades, toda la logística, y que esto sea el inicio del propio Bonsati, tratando de encontrar el equipo ideal que nos pueda lograr, alcanzar los triunfos que uno desea y que obviamente se van a dar de manera oficial en la Copa América. Sí, nos hemos enterado todos con las noticias. Ricardo es un profesional como todos nosotros. Hay que dejarle lo mejor. Indudablemente que cuando fue con Perú no podemos hacer lo mismo, pero bien, bien por él, bien por su familia, y creo que era normal. En el fútbol suceden estas cosas y hoy lo tenemos al frente como un rival y vamos a competir con él de manera profesional como corresponde. Siempre vamos a estar agradecidos por todo lo que hizo por el país. Siempre vamos a estar agradecidos por todo lo que dejó en el fútbol peruano. Pero hoy estamos en un escenario distinto y nosotros tenemos que abocarnos a darle el respaldo y a darle el respeto y todo el apoyo al profesor Bonsati. Con eso nosotros tenemos que abocarnos para que nuestra selección llegue en el mejor nivel y podamos recuperar el espacio que necesitamos para poder clasificar a los profesores mundiales. Para junio aún no se conoce nada todavía de amistosos, pero es muy probable que como vamos a estar en Copa América tengan que jugarse estos partidos en Estados Unidos. Es probable, pero vuelvo a reiterar, la palabra final la tiene el profesor Bonsati. Luego de su exitoso paso por Liga de Quito, donde alcanzó el torneo local y la sudamericana, Paolo Guerrero quedó libre y por ahora viene trabajando en su futuro inmediato para la temporada 2024. En medio de ello, según informan desde Chile, el depredador entró en la órbita de Colo Colo como posible incorporación para disputar la presente campaña del campeonato nacional, el cual iniciará a mediados de febrero. Asimismo, desde el país sureño también señalan que el atacante nacional ya tuvo en sus manos un ofrecimiento de la Universidad de Chile, la misma que rechazó. El deportivo, suplemento del diario La Tercera, confirmó este jueves que un grupo empresarial puso el nombre de Paolo Guerrero sobre la mesa del cacique, con la finalidad de que analicen su fichaje en este mercado de pases. De momento, la única incorporación confirmada por el elenco mapochino ha sido la repatriación de Arturo Vidal, quien regresó al club de sus amores después de 17 largos años. Si bien la Secretaría Técnica de Colo Colo no tiene como prioridad fichar a un centro delantero, el simple hecho de que se trate de Paolo Guerrero podría modificar sus planes tomando en cuenta que a pesar de sus 40 años sigue vigente y lo demostró recientemente ganando la Liga Pro y la Copa Sudamericana con Liga de Quito. Del mismo modo, sería un refuerzo de lujo para Jorge Almirón. Ya el propio Vidal alzó su voz en su primera conferencia de prensa tras su regreso, mencionando que si el popular quiere volver a pelear por cosas importantes a nivel internacional, tiene que invertir en contrataciones de peso. El Rey puso como ejemplos a equipos que lo hagan ganado todo como el Manchester City en Europa o Flamengo y Fluminense en Sudamérica. ¿Qué equipo no gana torneos sin invertir en jugadores? Todos lo hacen, Manchester City, Flamengo, Fluminense, hay que gastar para tener equipos competitivos, es necesaria la inversión, sostuvo el mediocampista nacido en Santiago. Con esta presión, veremos si finalmente la directiva se anima a iniciar negociaciones formales con Paolo Guerrero. ¿Paolo en los planes de César Vallejo? A Paolo Guerrero no solo lo quieren en Chile, sino también en nuestro país. No se trata de Alianza Lima, club que lo descartó dentro de su planificación para este año, sino de la Universidad César Vallejo. Se pudo conocer que el área deportiva del cuadro trujillano ya se contactó directamente con el entorno del depredador para conocer sus pretensiones salariales y de recibir alguna respuesta, empezar a negociar. Hasta el momento los que manejan al 9 no han respondido a dicho interés, pero es una posibilidad latente. Los poetas se han armado bien para la Liga 1 2024 y la oportunidad de estar más cerca a la selección peruana podría seducirle Paolo. Los próximos días serán determinantes en esta historia. Hay que tomar en cuenta que el mercado de fichajes en el Perú dura 8 semanas y el libro se cerrará a finales de febrero. No, yo voy más allá. Yo soy más práctico. Para mí, Garejo es técnico de Chile. Yo quiero que Chile pierda siempre. Que no empaten nunca. A mí me enseñaron desde chiquito. Yo cuando empecé a ver fútbol, a los 6, 7 años, Perú-Chile en el eliminatorio del 77, la Copa América del 79 con Chile de nuevo. En el 85 nos dejaron afuera del Mundial de México. Siempre ha sido una rivalidad muy fuerte, futbolística, también lo quiero aclarar. Fútbolística. Pero además, yo cuando recibo la noticia hoy, me siento un poco mal de pensar eso. Pero es como... No, no. O sea, a mí me cae bien. Como te me han enseñado. Garejo me cae bien, perfecto. Pero no, súper agradecido. Aún un día nos clasificó, el otro quedamos afuera. Pero como técnico de Chile, quiero que le vaya no mal. Quiero que le vaya muy mal. Porque además, en este caso específico, por último, si Chile estuviera primero, ya clasificado, o nosotros ya clasificados, y él octavo, bueno. Pero acá vamos a pelear mano a mano, cabeza a cabeza, y yo le tengo mucha fe a que Perú se pueda reinventar. Y en el camino de que Perú se reinvente, necesitamos que Chile se caiga. Uno de las cosas que necesitamos es que Chile se caiga. Entonces yo quiero que pierda el primer amistoso y que pierda el último de los partidos. Que pierda todo. Que no gane un punto nunca más con Chile. Así de... Pero a mí hoy día, Garejo es el técnico de Chile. Y también coincido con Michael en que si hubiera sido inmediatamente, lo sentiría más. Pero en el camino pasaron muchas cosas. 18 meses, dirigió a Vélez, vino Reynoso, vino Fossati, la federación no le quiso renovar. Él tampoco hubiera querido regresar a Perú, porque no querría trabajar con el presidente de la federación. Entonces, ya es algo... No hay que andar caminos desandados, me dijeron una vez. ¿Qué tal frase esa fue en la frase? Entonces, ya lo que pasó, pasó. Y es más, lo dije una vez acá y alguna gente no me creyó. Yo no quería que Gareca vuelva a Perú. Yo creo que las segundas partes no siempre funcionan. Vuelvo a Sabina. Claro. Al lugar donde fuiste feliz, no vuelvas. Yo estaría... ¿Sabes en qué coyuntura si estaría dolido, como tú, si Perú le hubiese ofrecido el cargo y Chile también en diciembre? Y elegía Chile. Eso es otra cosa. Ahí sí. Y también entiendo al hincha, pero creo que los que estamos en el fútbol nos volvemos un poco más fríos en todas estas cosas, porque ha pasado. Vivimos alrededor de un mundo y somos ya mucho más fríos para tomar decisiones. Lo afectivo, y eso lo hablamos el otro día con lo de Canchita, y si es de la U, si es de Cristal, y todo, si es de Odo Jairo, si es de Alianza, si es de la U, el futbolista. El futbolista es hincha de sí mismo y el técnico también es hincha de sí mismo. Y así ponemos punto final al video futbolero del día de hoy. Agradecemos que hayas llegado hasta aquí. Coméntanos qué te parecieron las novedades del día. Nos vemos muy pronto con más contenido futbolero.